No voy a encontrar a nadie Por eso y solo por eso va a salir Boca del 10.5 Toca en la cercanía de la mitad de la cancha Aperta con la Frank Fabra, el capitán de Boca En esta noche, en el mar de Marta Oquembes Viga El sexto promedio para Ávila En este costado De la parte de Medina Pelota que viene filtrada hacia delante Para que está buena, eh Toca y corto y va al arco La recuperación por fronte de Boca Y hasta cuando se viene para aquel sector Ahí está el propio Medina Toca la bocha para Ávila Ávila con el centro Buscando si este sector Frank Fabra no lo va a encontrar Por eso se va hacia línea de costado Ya, nuevamente Reaparece el dominio de ceniza en la cancha Ahí está Vega Buscando la pelota Justo de acuerdo que está buena Romero al arco Y otra más que dejó pasar Roca El propio Oscar Romero